Le hice una del pitito. ¿Por qué no quieres? ¿No? No, no quiero. Ya. Ya, entonces voy a grabar para allá. ¿Tira la otra? Sí. Oh, qué bacán. Este árbol tiene como 1800 años, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué crees? ¿O tiene como ser? ¿Tienes acá de tu casa? No, no creo que tanto. Pero tiene muchos años. Ven, porque quiero grabar para allá. Ven. No te pases. Oye, está genial acá. Muy impulente. Ah. ¿Qué onda? No sé, igual vamos a bajar para allá. Si ya está como por acá, no sé. Oh, qué genial un pino, güey. Me encantan los pinos, güey. Con esos fucking pinos, güey. ¿Ah? ¿Puedes llegar a la casa? Sí. Ya vamos, seguimos bajando. Seguimos bajando. Para allá. Este es el bosque embrujado. Ah. Está grabando. Sí, sí. No. Chau. Sí, sí. Y. Gracias por ver el video.